Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y vamos a hablar sobre los personajes nuevos que han salido, los Legends más los de Leveling Break que han cambiado esto al otro y vamos a posicionar dónde va cada uno. Y antes de comenzar, quiero cambiar a ciertos personajes de Tier, porque viéndolo me parece un poco injusto. Sé que han tenido cagadas y sé que no están bien diseñados, pero aún así, yo creo que se merecen un poquito más arriba, o al menos uno de ellos. No sé si hay otro, pero uno estoy seguro que es este Shanks, gente. Shanks la verdad que es una cagada muy gorda y sí que es verdad que como personaje deja bastante que desear, siendo del calibre que es, eso es cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta que es el mejor Capitán QCK del juego. Si vas contra contenido de CTR, Shanks es la mejor opción que puedes tener y eso, quieras o no, tiene su peso y agrega más valor en el personaje. Así que no creo que Shanks se merezca estar aquí, aunque tiene unas cagadas y ya os digo, a mí no me gusta como está diseñado, porque me parece que por un simple error, pues el personaje se ha ido a la puta, podría haber sido de los mejores personajes del juego, pero no es el caso, ¿no? Aún así, yo creo que Shanks, gente, se merece estar en Tier A, como mínimo. No sé si dejarlo en Tier S me cuesta, sinceramente que me cuesta. Y yo creo que Hiyori deberíamos de bajar como personaje, gente, también, porque Hiyori de Capitán deja bastante que desear, es muy buena de sub, pero los que están en Tier S no solo son buenos de sub, sino que de Capitán también son unas malas bestias y Hiyori no es el caso, así que la vamos a bajar. Lo dejamos en Tier A como Capitana, como sub, obviamente, es Cod Tier, de los mejores subs del juego, pero en mi opinión, Hiyori es Tier A. Shanks también lo es, podría ser ese, porque yo creo que es el mejor personaje para enemigos STR, lo que pasa que fuera de ahí no tiene tampoco mucho uso. En cambio, estos personajes sí que lo tienen y por eso son, yo creo que un poquito superiores que Shanks, gente, ya que son más flexibles, por así decirlo. Estos, por ejemplo, Blackbeard, si no va contra contenido Sai, aún así se puede utilizar y puede reventar al enemigo. Luffy más de lo mismo, Toki, Yamato, Roger, todos estos son personajes que, da igual el color que pongas el enemigo, van a ser muy buenos y van a rendir muy bien. En cambio, Shanks no es el caso, porque Shanks es muy fácil de counteriar. Si peleas contra un enemigo que no sea STR y, además, que tenga Immunity, ya está capado el personaje y no va a hacer tanto daño. Es verdad que puedes llegar a matar a los enemigos igual, porque quieras o no el personaje tiene bastante daño, pero pierde potencial. Y, sobre todo, si vas contra enemigos DEX, ahí es donde más pierde el valor, porque su Capitán tiene Core Affinity permanente y eso es malo. Tener Core Affinity, gente, significa que cuando vas con ventaja de tipo vas a hacer mucho más daño y cuando vas en desventaja de tipo vas a hacer mucho menos daño. Y el counter más gordo para Shanks son los enemigos TEX que, además, tengan Immunity, porque contra ellos no puede hacer nada y pierde muchísimo valor el team y el personaje en sí. Así que, para ser un poquito más justos, vamos a dejarlo en A, pero ya os digo que tiene sus flaquezas. No está muy bien diseñado, que digamos, fuera de ahí, yo creo que los demás personajes ahora sí que sí están bastante bien. No creo que se merezcan subir o bajar. Es eso, solo quiere cambiar a Shanks y a Hiyori. Vamos a pasar con los demás, gente, que son los personajes nuevos y los del Level y Mi Break. Primero vamos a por los que tienen Level, porque son algo curiosos. Tengo aquí la lista, por si acaso, para que no se me olvide. Esta Blackbeard, que Blackbeard ha mejorado, pero tampoco ha mejorado tanto como para que sea un personaje que haya pegado un cambiazo súper, súper gordo. Es mucho mejor, sí, pero tampoco nos vengamos arriba. Blackbeard, gente, yo creo que en la C está bien. Más o menos, si os fijáis, todos los personajes que reciben Level y Mi Break, que acaban en la tierce. Pero es que Blackbeard, gente, mejora, tiene sus cositas, tiene mecánicas bastante únicas e interesantes. El problema que tiene Blackbeard es que la condición que te pide para que te guste por completo el equipo es bastante chusta, porque tienes que llevar cuatro clases diferentes, las clases primarias, y es bastante tedioso montar equipos así. Es más de lo mismo, la puta misma mecánica que tiene Sengoku, por ejemplo, que a mí no me gusta nada, que es llevar cada color. Pues lo de Blackbeard es un poquito parecido. De hecho, no es tan tedioso como es en Goku, porque lo bueno de la mecánica de Blackbeard es que puedes llevar un personaje que tenga dos clases, y esas dos clases serán cumplidas en un personaje. En cambio, no existe un personaje que tenga dos colores. Es un dual, pero quiero decir, un personaje que esté en batalla justo y tenga colores diferentes, no existe algo así. Por lo tanto, lo de Blackbeard es un poquito más fácil de activar, aunque es igual de tedioso casi. Luego tenemos otros más, vamos a ir viendo, iré en orden mejor. Tenemos a Jody y luego tenemos a Enel, vale. Jody es un personaje que no ha cambiado mucho. Es un personaje de G, es de los peores legends del juego, es una putísima mierda. Ha pegado un buen cambio, no tanto, pero está mejor que antes sin duda. Yo lo dejaría en D a Jody, gente. ¿Se puede utilizar de capitán? Se puede. Es tedioso, también. La mecánica esta de que te quita vida cada turno no es muy buena. Obviamente se puede jugar con esa mecánica, no es que sea injugable, lo que pasa que no es muy cómodo que digamos, ¿no? Así que yo no consideraría a Jody como un personajazo o de los mejores level limit tricks. De hecho, yo creo que es de los peores porque no ha tenido mucho cambio. Solo han subido un poquito el capitán, los multiplicadores. Y el especial en sí no han cambiado demasiado. Le han agregado creo que color affinity y poco más, porque lo demás ya tenía. Así que muy flojo Jody, gente. Luego tenemos a Enel y Enel sí que ha mejorado muchísimo. Enel yo creo que es bastante top. En plan, en cuanto a multiplicadores y tal. La mecánica de cómo se juega Enel, eso es lo que no me convence. Porque tienes que pegar a base de grades, esto y lo otro. Sé que se puede jugar sin pegar grades. Porque si llevas personajes que te curan vida, puedes prescindir de pegar grades, esto y lo otro. Pero aún así, tiene una forma de jugar un poco extraña. Porque claro, tú tienes muchas opciones disponibles. Y eso siempre hay que tener en cuenta, gente. Si tienes mejores opciones y son también igual de accesibles que él. Porque Enel es un legend normal. Pero también hay legends normales que son más cómodos de utilizar que Enel. Entonces, lo puedes comparar con ellos. ¿No? Porque son como igual de fáciles de obtener. Pues si los comparas, los demás personajes son mucho más cómodos de utilizar que Enel. Y esa es la diferencia. Y por eso no creo que Enel debe estar como en tier A o en tier B. Incluso ha cambiado bastante. Es bastante mejor. Quizás en tier B sí que podría. Porque aquí estos también son un poquito más de lo mismo. Lo bueno de Enel es que es Rainbow. Y a pesar de que tiene una mecánica bastante susta, por así decirlo. Yo creo que sí que se me hace estar un poquito por encima de los demás. Porque los multiplicadores son insanos. 5,25 es todo lo otro. Y al final, sí que se podría llegar a jugar con él. No digo que sea injugable ni nada por el estilo. Lo que pasa que es menos cómodo de utilizar que otros personajes. Por lo tanto, lo dejaré por aquí. Y la verdad que es un buen cambio hacia lo que ha pegado. Sobre todo gente de Sud. Es bastante, bastante bueno. Tenemos a Magellan y tenemos a Judge. ¿Qué pasa con Magellan? Que es bastante mierda. La verdad que este es los peores leveling base que ha recibido. No me convence para nada. A lo mejor Magellan lo dejaría en la D. Porque creas o no, si hay siendo un capitán Rainbow. Te gusta 4,75 si no me acuerdo mal. Y tampoco es lo peor del mundo. Pero como personaje la verdad que no mejora mucho. La condición que tiene bastante chusta. Si atravesara Immunity sería bastante mejor. No lo hace, no es su caso. Básicamente lo dejaría ahí. Luego tenemos a Judge, gente. Y tema Judge es bastante bueno. Al menos es mejor que todos estos de aquí. Más que Blackbeard, yo creo que también. Judge es un capitán Rainbow, por cierto. ¿Se merece estar aquí? Sí, porque además te multiplica 5,25, ¿verdad? Sí, es una locura. La verdad, capitán Rainbow que te multiplica 5,25 si tienes orbes favorables está muy bien. Lo dejaría por aquí. Me voy a dejar más arriba porque tiene sus cosas que no me convencen tanto. Pero Judge es buenísimo. Esto es el de 6 estrellas, gente. Luego el 6 plus es incluso mejor. Y la verdad que es de los mejores leveling breaks que ha metido. De hecho, yo creo que sí que se merece estar aquí. Porque es que es un 5,25 Rainbow. Además tiene un manejo de orbes 10 de 10. Te quita Bind 10 turnos. Y te gustan los orbes. Está muy bien, la verdad, el personaje. Y luego tenemos al Judge de 6 plus, gente. ¿Qué es este? Se merece estar en Tier A. Yo creo. Es muy bueno. Me columpio. A lo mejor me columpio, ¿eh? Nada, es que me parece mejor capitán que Hiyori. Y si Hiyori está en Tier A, yo creo que Judge también se lo merece. Es que me sabe un poco mal, déjalo en Tier A. Porque es un personaje que no tiene súper especial. Pero realmente, gente, las mecánicas que tiene son una locura, tío. Hace los orbes desfavorables. Favorables, los Inc también. Si tienes orbes favorables, te bustea 5,25 el ataque a todos. Es un capitán Rainbow. Reduce daño. También te baja el cooldown si cumples la condición. Pero esto tampoco, no es muy necesario. Luego el especial también es brutal. Te puede llegar a bustear 2,75. Si no, 2,5 también es muy bueno. Te reduce el Dispel 10 turnos. Es un personajazo, mires por donde lo mires. Tiene utilidad. Tiene bastante ataque. Tiene manejo de orbes. Es que es locura. Si os ponéis a pensar, es bastante loco este personaje. A mejor lo que flipas. Y este los pocos, que no tienen súper especial. Y se merecen esta tier. Junto con Shiki también. Porque recordad que Shiki tiene tremenda utilidad. Ha mejorado muchísimo como personaje. Es de los mejores level in-drinks del juego, por no decir el mejor. Porque Shiki estaba en la mierdísima. Era el peor Legend del juego. Y con esto, fijaos lo que ha despegado. Que casi sube a Tier S, tío. Es una locura. No es Tier S, Shiki, gente. Porque no tiene súper especial. Pero es que si lo tuviera, a lo mejor lo pongo incluso aquí. Y con Judge pasa un poco más de lo mismo. Quizás no tenga súper especial, pero tiene bastante utilidad. Porque te quita Dispel, manejo de orbes. Tiene bastante daño también. Tiene su uso. Y de Capitán también tiene su utilidad. Porque hace ciertos orbes favorables. Que quieras, no seas útil. Reduce daño. En general es un personaje bastante completo. Aunque no tenga súper especial. Así que lo vamos a dejar ahí. Y esto, pues, vamos a ponerlo bien. Y ahora vamos a ir con los Legends, gente. Aquí están los Legends. Vamos a comenzar con Luffy Snakeman. Que este personaje es un súper sugo. Y pese a que tiene sus fallos. Y quizás este Luffy podría haber sido bastante mejor. Aún así, no podemos dejar pasar. Y no podemos ignorar que es una mala bestia. Tiene muchísimo daño. Y también tiene un poco de utilidad, ni que sea, ¿no? Aunque de Capitán solo tenga ataque y ya está. Y esa mecánica muy única. Con el especial puede llegar a manipular orbes. Mejora el busteo de ataque y el busteo de orbes. Así que un poco de utilidad sí que tiene. Y lo que más destaca, obviamente, es su ofensividad. Es un personaje que revienta muchísimo. Al estilo, por ejemplo, de Kaido Hibrido. Obviamente no llega a su nivel ni de coña. Porque Kaido es una mala bestia que no tiene puto sentido. Pero aún así, yo a Luffy, gente, lo dejaría por aquí. Y lo dejo por aquí. Por las cosas que os he comentado. Más porque es un Luffy. Por desgracia, es que fijaos cuántos Luffy's hay por aquí, gente. Bueno, hay dos. Básicamente, este y este. Y luego hay otros más Luffy's que son free to play. O Luffy's que son Legends también. Que están bastante bien. Que obviamente están compitiendo contra este. Y eso, quieras o no, perjudica al personaje. Porque habrá ciertos momentos donde no lo vas a poder utilizar. Porque necesitas otro Luffy que realmente es más útil que este en el contenido. Sobre todo un personaje así. Que no tiene más utilidad que manipular orbes, ¿vale? La utilidad, gente, es tremenda. Quiero que esto lo entendáis bien. Que un personaje que tenga utilidad va a envejecer mucho, mucho menos que un personaje que tenga muchísimo daño. Porque a este Luffy le puede pasar lo mismo que, por ejemplo, al Snakeman V2, si no me acuerdo mal. El que tenía busto de orbes 2.5 o manipulación de orbes. Que en su día, cuando sacaron, un busto de orbes 2.5 era una puta locura, gente. Era una barbaridad. Y Luffy Snakeman lo tenía. Obviamente, en su época estaba muy bien. Pero el personaje envejeció. Porque salieron más personajes que tenían el mismo busto de orbes. O mayor incluso. Y ya se ha dejado utilizar. Igual que Luffy Low, por ejemplo. Esos personajes no tienen mucha utilidad. Simplemente tienen puro daño. Y envejecen rápido, ¿vale? Envejecen más rápido que otros personajes. Como, por ejemplo, un Chopper de Navidad. Viveka V1. Shiraman V2. Estos personajes que tienen utilidad son súper útiles. Hoy en día son más viejos que Luffy Snakeman o cualquier otro personaje. Y aún así son más útiles que él. O sea, imaginaos la importancia de la utilidad, gente. Y este Luffy escasea de eso. Y es lo malo que tiene. Hoy en día, obviamente, es un personaje que está rotísimo. Está muy fuerte. Pero a lo largo de los meses va a envejecer. Y es la realidad. No va a estar siempre ahí súper fuerte. Porque van a sacar personajes igual de fuertes que él. O incluso más fuertes. Va a venir Nivear. Y va a venir un personaje que obviamente lo va a superar también. Ahora mismo, estos son los personajes que más pega. Y más buffos tocho está. Pero es fácil de superarlo. Además, teniendo en cuenta que tenemos otro Luffy en el juego. Que más o menos es del mismo calibre. De hecho, este Luffy es mejor. Y no sé si es buena idea dejar al mismo tier que este. Porque este personaje, aparte de meterte ese boost de Orbex 3.5 o 3.25. No me acuerdo. Y además tiene el super tándem. Pues tiene manipulación de Orbex. Te quita a Dispair. Tiene un manejo 10 de 10 también. Y tiene más utilidad que este Luffy, gente. Me parece el mejor personaje. El super sugo de Luffy G4 Bound Man que el Snake Man de FilmRed. No sé si es justo dejarlo en la misma tier. Más o menos se parecen en cuanto a daño y tal. Pero me parece que el Dex es un poquito más superior. Pero tampoco voy a crear una tier entre la S y el A para dejar solo este Luffy y ya está. Así que de momento vamos a dejarlo por aquí. Pero tengo mis dudas. Y este Luffy G4, gente, tampoco creo que se merezca estar en God's Tier. Porque no me parece un personaje de God's Tier. Tienen sus cosas que tampoco me convencen. Y un poco pues se van a quedar así. Por cierto, me he dejado un Legend que es el Plus de Uta. Hostia puta, me lo he dejado, tío. Vale, tengo que ponerlo también el Plus de Uta. Me cago en todo. Vale, tenemos a Uta. Seguí en un tier list. Creo que la anterior que fue. Dije que el Plus de Uta iba a acabar aquí. Y ese vídeo la verdad que ha envejecido como el puto culo. Porque no es verdad lo que dije. He fallado, gente. Ahí me he equivocado que flipas. La verdad que Uta es de las mayores cagadas que ha habido en la historia del OPTC. Por no decir el que más. Es el personaje que más le ha cagado en cuanto a mejora. De todos los personajes que han habido en el OPTC en cuanto a Plus. Y lo que pasa con Uta, gente, es que ha decaído fuertemente. O sea, no tiene sentido lo malo que se ha vuelto. O lo malo que se ha vuelto. No sé qué es esa cosa. Y siendo un personaje de Gotthier, el de 6 estrellas. El otro, sinceramente, me parece una basura que no lo aguanto, tío. Me parece muy, muy malo. Y no voy a bajar más. Porque tiene multiplicadores muy altos, ¿vale? Solo por eso no voy a bajar más. Pero, gente. Ese Plus es una basura muy, muy gorda. Porque lo que nosotros valoramos de los personajes, y esto siempre lo digo, es la utilidad de personaje. Eso lo primero. Que ha perdido utilidad por completo con el Plus. Tiene muy pocas cosas de utilidad. Y también que tan bien se puede utilizar en otros equipos que no sea uno alrededor de él mismo. ¿Vale? Eso también es muy importante. Porque si hacen un personaje que tiene justo personajes para él en concreto. Pero después de ese mes que pasa, porque el contenido está centrado en él, deja de ser útil. No lo puedes poner en otros equipos porque no va a funcionar bien. O porque tienes que comerte mucho la cabeza y es muy complicado montar equipos. No encaja bien con los demás. Ese personaje pierde valor, ¿vale, gente? No es un personaje bueno. Y sí, sé que hay gente que le gustará el Plus de Uta. Aunque os sorprenda, hay gente que les gusta. Y habrá gente que le gustará también Sengoku Legend, que es más de lo mismo. El V2 que han sacado, ¿no? Que es un personaje que a lo mejor no está centrado para los demás, sino para él mismo. Y si no haces equipos alrededor de él, no va a funcionar bien. Y claro, hay gente que le gustará este personaje. Pero esas opiniones, gente, son subjetivas. Que a algunos les guste el personaje por cómo está diseñado o porque les gustan personajes así. Eso no implica que objetivamente sea bueno, ¿vale? Quiero que sepáis diferenciar esas cosas. Una cosa es la opinión subjetiva y otra cosa es la opinión objetiva. Objetivamente hablando, Uta es una mierda. Y objetivamente hablando, Sengoku no es tan bueno como la gente piensa. O como algunos piensan porque les guste, ¿vale? Y yo siempre que hablo, hablo objetivamente. No hablo subjetivamente. Porque si hablara subjetivamente, gente, la lista cambiará fuertemente. Y habrían ciertos personajes que a lo mejor estarían en God's Year. Porque para mí son súper divertidos o son muy bien diseñados o son la polla. Pero es que no es así, ¿vale? Porque si comparas con estos, no son igual de buenos y no son igual de flexibles o tan útiles. Así que siempre que hablo de alguien, gente, cuando hago estos vídeos, siempre tengo en cuenta ciertas cosas para decir si es bueno o malo. Y en el caso de Uta, pues es bastante mierda el personaje. Porque está muy centrado en sí mismo y si no llevas doble capitán, te hace mierda, ¿vale? Realmente, aunque no vayas con doble capitán, le puedes sacar provecho. Lo que pasa es que le vas a sacar provecho en las últimas salas donde no se meta el bind. Si lo vas a utilizar su especial como el último antes de matar al jefe, ahí te va a ser útil, te va a dar un buen boost. Pero aún así, de capitán no sirve mucho porque las condiciones que pide son bastante mierdas. Y por lo que se salva son por sus multiplicadores que son 5,5 y no sé qué más y está bastante bien. Pero el diseño en sí es bastante basura. Y sé que van a sacar otra Uta más, así que ya veremos cómo será. Pero este, el plus, es bastante mierda. Luego tenemos Usopp y Asopp, gente. Y este personaje, hay muchos que no les gusta tanto porque dicen que hace poca cosa. Y yo creo que este Asopp y Usopp, gente, va a ser un personaje que va a envejecer muy, muy bien. También porque la condicional garantizada 2,25 es muy poco común dentro del juego. Y en cualquier equipo que puedas meterlo lo vas a hacer. La verdad que es un muy buen personaje solo por eso. Solo porque mete delay garantizado y la condicional 2,25. Esto ya me parece una locura, gente. Así que mínimo este personaje va a ser Tier A. No creo que sea Tier S porque tiene sus problemas. El swap es bastante flojo, eso lo primero. Y sé que bastante gente lo ha defendido y ha dicho, no, es que baja resistencias. Sí, baja resistencias, pero es un 30%. Tampoco nos vengamos arriba. Está bien, sí, para daño extra siempre está bien. Pero lo que más destaca del personaje es que te mete el delay garantizado y la condicional. Y luego también mete ataque base boost, 1250, que está muy bien para Free Spirit y Shooter, si no me acuerdo mal. Y eso de vez en cuando también puede venir bien. Pero lo más tocho es lo otro, que es una locura. Así que yo, gente, este personaje lo dejaría por la Tier A a Yasu Pius Up. Me parece un personajeazo. Pero si esta Tier S fuera subjetiva, a lo mejor ya su Pius Up sería ese porque me gusta como están diseñados. Me parecen bastante divertidos. Pese a que sus mecánicas no estén centrados en el meta de hoy en día. Eso de tanquear de golpes y meter delay. Si fuera otro momento u otra época donde se pueden hacer forest, donde se podría hacer retos de garb, sería muy divertido el personaje. Y sería la hostia y para mí sería de los mejores. Pero no es el caso hoy en día. Así que es un poco EFE. Pero aún así está muy bien diseñado en mi opinión. Y yo creo que mínimo se merece Tier A. Muy bueno el personaje. Y aquí viene la polémica. Sengoku. A ver. ¿Cómo digo esto? Sin que a la gente le duela. Yo creo que Sengoku, gente... Tampoco lo vamos a dejar muy abajo. Es que a lo mejor sí, tío. Porque es muy mierda. El especial es lo que lo estropea por completo. Porque si dices, vale, es un Capitán Rainbow 4.5. Pese a que no cumpla esta condición. No está tan mal, ¿verdad? 4.5, quieras o no. No es un multiplicador tan mal. O quizás en Super Jefes no te sirva, pero en los demás contenidos lo puedes utilizar perfectamente. Pero luego tiene el especial que lo estropea por completo. Porque aunque te quieras hacer equipos Rainbow, el especial lo que te pide es que te pongas todos los colores en un mismo equipo. Si no lo haces, no puedes habilitar. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar un personaje y no poder tirar su especial? Y eso me traigo bastante para atrás de Sengoku, gente. Sí que es verdad que es un personaje que tiene multiplicadores muy altos. Esto al otro. Y soy consciente de que se pueden hacer equipos, obviamente. Lo que pasa que es mucho más tedioso que otros. Pero aún así, yo creo que Sengoku, gente, puede estar en A. No vamos a tampoco bajarlo demasiado. Porque se pueden montar equipos Rainbow. Eso es cierto. Obviamente, si comparas con los demás, no es tan cómodo. Si se pudieran montar equipos más cómodamente con Sengoku y no te pediría condiciones tan absurdas, sería tier S fácil. Porque la verdad que los multiplicadores que tiene es muy bueno. Y bueno, también se tuviera un especial un poco mejor. Porque deja también bastante que sea el especial. Quizás me estoy columpiando. Quizás Sengoku no se merezca la tierra, gente. A lo mejor incluso se merece tier B. Porque hemos visto poco el personaje. Y es un personaje que, como ya os dije, está muy enfocado en sí mismo. Tiene su propio badge. Que obviamente, si lo combinas con ellos, pues es una locura. Quizás hacen mucho daño esto o lo otro. Pero es el típico diseño del personaje que va a envejecer mal. ¿Vale, gente? Es el típico diseño que, al estar centrado en sí mismo. Igual que, por ejemplo, el Germa en su época. Son personajes que, obviamente, el juego va a seguir avanzando. Van a sacar otros personajes y no van a seguir sacando personajes para Sengoku, gente. Ahí está el problema. Porque si Sengoku estuviera así diseñado, pero sacaran más personajes y lo fueran buffando. Entonces estaría muy bien el personaje. Pero no es el caso. Porque lo que va a pasar es que, vale. Sacan Sengoku, sacan su badge, que está fuertísimo hace mucho daño. Pero a lo largo de los meses, esto va a ir envejeciendo. Y no van a sacar personajes que buffen a Sengoku nunca más. Se va a caer en la mierda el personaje. En cambio, personajes como Roger, personajes como Ace vs. o yo que sé, ya puede ser X-Strake u otros. Estos personajes, como están enfocados en más, en la mayoría de los personajes del juego. Cada vez que sacan un personaje powerhouse o cada vez que sacan personajes free speed, pues estos también se buffan. En el caso de Sengoku no va a pasar eso porque no hay ninguno que esté centrado justo para él. Entonces, eso es una debilidad muy gorda del personaje. Y es lo que me tira más para atrás. Y por eso me parece horroroso como lo han diseñado. Podría bajar más de tier perfectamente. Al final del mes, el próximo mes donde haga tier list, ya veremos si sube o baja. De momento lo dejo en la tier A, ¿vale? Pero perfectamente puede bajar en la tier B. Pero aún así, habéis visto que no es igual de decepcionante que Uta. Cosa que me hace gracia porque ya es mucho decir de Sengoku. Pero es que Uta fue, vamos, el pico de la comedia. Fue increíble. Pero bueno, Sengoku, gente, lo voy a dejar ahí. Luego tenemos a Garp. Que Garp también no me gusta como está diseñado porque bastante cutre como lo han hecho. Es un personaje que se merece un Legend mucho mejor que eso. Garp más o menos también lo dejaría en tierra. Yo creo que sí porque quitaba en tres turnos. Con doble Garp son seis turnos. Aquí la zona es su utilidad, entre otras cosas que tiene. O quizás no. A lo mejor lo dejo en B, gente. Nada, no creo que lo deje en A. Creo que es mucho. Lo dejaría en B a Garp. La verdad, es una pena. Porque joder, tío. Podrían haber aprovechado un poco más el nombre del personaje y no lo han hecho. Es que al final del día, gente, el capitán está normalito. El especial no es la gran cosa. A ver, está bien. Y seguramente sea útil en más de una ocasión. Pero le falta súper especial. Que eso es bastante importante en los personajes para que sean buenos. Y le faltan cositas. Así que nada más que decir, gente. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido o ptc, os podéis suscribir al canal. Que dejanse un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.